¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. En esta ocasión les traigo la guía completa de la isla de espíritus de Natura que tenemos por acá, este nuevo evento tablero. Chicos, en este video tienen todo detalladamente, las recolectas, cuántas monedas vamos a conseguir en total, obviamente la mejor ruta para este evento tablero y lo más importante, una recomendación que te va a servir demasiado en este evento tablero, así que te recomiendo a que te quedes a ver todo el video. Chicos, por cierto, no les cuesta nada dejar un suculento like a este video, quiero que sea muy apoyado y también te invito a que te suscribas al canal para estar al tanto de lo actual, lo futuro que se viene en Dragon City y no perderse las próximas guías de los próximos eventos. Bueno, pues pasamos directamente ya a la nueva isla de espíritus de Natura que tenemos por acá, muy bien, demora una semanita este evento y bueno, pues aquí tenemos del lunes 19 al lunes 26, los puntos iniciales son 150 monedas, puntos por recolecta, 600 monedas cada 8 horas y no es cada 8 horas que tú quieras, sino que aquí en pantalla estás viendo las 3 diferentes recolectas que hay en tu país. Un ejemplo, yo soy de Nicaragua, mis recolectas son 4 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. No en sí chicos tienen que entrar sí o sí a la hora exacta que ven en pantalla, sino que tienen un laxón de 7 horas 59 minutos para entrar entre estos tiempos. Por ejemplo, mi primera recolecta comienza a las 4 de la mañana, entonces antes de la segunda tengo todo ese tiempo para entrar al juego. Por ejemplo, puedo entrar a las 7, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana o hasta las 11 de la mañana para hacer mi primera recolecta. Si yo ya llego a las 12 del mediodía, ya comenzaría mi segunda recolecta y si no entré en todo ese tiempo, la primera ya la perdí. Igualmente, la segunda recolecta puedo entrar a las 3 de la tarde, puedo entrar a las 5, a las 7, pero si ya llego a las 8 de la noche, comenzaré la tercera y la segunda la perdí. Y bueno, pues muy importante no perderse ninguna recolecta porque vamos a conseguir más de 12.700 monedas totalmente gratis, ¿ok? Estos puntos totales no van incluyendo las tandas del Teledragón, que por cierto chicos, aquí están viendo el resumen de la semana del Teledragón. Para que sepan obviamente que días van a estar dando moneditas en el Teledragón, así que ya saben aquí en pantalla, los días donde van a estar dando monedas Teledragón o movimientos puzzles para avanzar en el puzzle. Otra cosa es que actualmente tenemos un evento puzzle activo, donde están dando por acá lo que sería monedas tablero, así que también importante avanzar en este evento puzzle para conseguir un total de 6.000 monedas. Dragon City ha bajado la cantidad, antes daban 8.000, ahora dan 6.000 monedas, como siempre tacaños Dragon City. Pero bueno, pues avanzar muy importante en el evento puzzle para conseguir monedas tablero. Creo que una persona free to play puede conseguir digamos que 3.000 monedas tablero, así que lo recomendable avanzar para conseguir 3.000. O si eres una persona que juega bastante, puedes conseguir hasta 6.000. Chicos, por cierto, el sábado 24 va a salir un evento runner, donde en dicho evento runner también van a estar dando monedas tableros hasta el domingo por la noche. Ya que el lunes comenzaría automáticamente el evento laberinto y las monedas del evento runner van a cambiar a monedas laberinto. Así que si quieren conseguir un poco de monedas extras en el tablero, jueguen el evento runner. Pero lo que yo te aconsejo aquí cuando salga el evento runner es que no lo juegues. Espera que salga el evento laberinto porque las monedas del runner van a ser laberinto. Y ahí es donde te aconsejo que avances en el runner cuando salga el laberinto. Y no cuando esté el evento tablero para conseguir monedas laberinto en vez de monedas tablero. Ya que el mini evento laberinto demora 3 días y es muy complicado conseguir el premio especial del laberinto que sería el nuevo dragón. Que es muy útil para esta colección ya que esta colección chicos es demasiado buena en mi opinión. Que entramos por acá, tenemos por acá espíritus de natura. Donde es muy importante conseguir el dragón del evento laberinto. Y por eso te digo que no juegues el runner y espera que salga el evento laberinto para conseguir las monedas laberinto dentro del runner mientras juegas. Entonces consiguiendo los 4 dragones de los eventos que tenemos por acá de espíritus de natura. Vamos a conseguir una de estas recompensas que son de 200 a 800 orbes de estos dragones. Que solo es un dragón de las orbes que van a dar pero obviamente si te tocan las 800 estaría muy bien. Así que esa es mi recomendación. Bueno chicos en total de monedas en este evento tablero si jugamos el puzzle y también si hacemos las pruebas y el teledragón. Vamos a conseguir un aproximado de 20 mil monedas y si eres free to play y no inviertes en el puzzle. Un aproximado de 17 mil monedas vas a conseguir en este evento tablero. Así que lo recomendable verlas andas en el teledragón, hacer las pruebas y avanzar en el puzzle lo que puedas. Y así vas a conseguir muchas monedas tablero para este nuevo evento. Bueno chicos entramos por acá directamente a la isla de espíritus de natura. Y aquí es donde viene mi recomendación muy importante. Si ya avanzaste en este evento un poquito deja de avanzar. Lo que yo te recomiendo es que comiences a ahorrar tus monedas de las recolectas, del puzzle y del teledragón. O sea digamos que avances hasta el último día o hasta el sábado o el domingo cuando tú quieras. Pero tienen que ser los dos últimos días de este evento tablero. Otra recomendación y es la que yo te aconsejo mucho. Es que cuando estés jugando el evento tablero que tenemos por acá. Un dado ejemplo estás así tal cual como estoy yo pero tienes 14 mil monedas. Entonces dentro del evento tablero desactiva el wifi. Si como estás escuchando desactiva el wifi. Para que hacer esto? Esto es el wifi off. Si tú desactivas el wifi vas a comenzar a avanzar obviamente y vas a comenzar a abrir los cofres. Avanzas con tus 15 mil monedas y te vas directamente por los cofres que tenemos por acá en golpe de suerte. Que estos cofres golpe de suerte pues como verán te pueden tocar el dron soberbio. Monedas tablero que son 10 mil. Orbes como dineroicas que son 200 hasta 1000 legendarias. Muchísima comida depende de tu nivel obviamente. Así que lo que yo te aconsejo es que cuando estás jugando el evento tablero. Dentro del dragón sitio obviamente desactivas el wifi. Comenzas a avanzar. Comenzas a abrir todos los cofres. Y si en ningún cofre golpe de suerte te sale algo bueno. Pues obviamente ya vas a saber que no es rentable irse por los cofres golpe de suerte. Ahora cuando ya hagas eso. Te sales del juego por completo. Lo cierras por completo. Activas el wifi. Vuelves a entrar a dragon city. Y vas a tener las mismas monedas. Y vas a estar en la misma posición. Pero ya vas a saber obviamente que te van a tocar en los cofres. Ahora si abriste los cofres golpe de suerte. Vete por otra ruta. Vete digamos que por los cofres legendarios que tenemos por acá. O también vete por los cofres de cofre espiritual que son los cofres de colección. Vete por el cofre de fuego que tenemos por acá. Vete por otra ruta que a ti te sirva o que te llame la atención. Porque ya vas a saber que los cofres golpe de suerte no te tocó nada interesante. Así que lo recomendable por si no acaso los cofres golpe de suerte no te tocó nada. Vete por otras recompensas. Ok. Bueno chicos aquí tenemos el mapa completamente liberado de este evento tablero. Ustedes obviamente deben seguir la ruta azul. Y joker hasta donde vamos a llegar completamente gratis. Solo de recolecta, de teledragón y de prueba. Pues bueno chicos aquí obviamente hacemos la ruta azul. Y nosotros vamos a llegar hasta aquí. Hasta donde comienza la línea roja. Aquí nosotros vamos a llegar totalmente gratis. Solo de recolecta, teledragón y pruebas. Ok. Si ya tú consigues las monedas extras del evento puzzle. Pues obviamente vas a avanzar un poco por acá en la línea roja. Y puedes conseguir el dragón por acá. Ok. Esta ruta chicos muy importante es sin desviaciones. Un ejemplo si tú te vas por acá. Por este cofre legendario que ahí son dos pasitos. Que son ya más de mil monedas, mil cincuenta monedas. Pues obviamente no vas a llegar hasta aquí. Sino que van a ser dos pasos menos hasta aquí. Ok. Bueno pues por eso te recomiendo que juegues el evento hasta el último día. Y sepas perfectamente que te van a tocar en los cofres golpe de suerte. Porque si en un dado caso tú estás aquí. Y te llama la atención que te va a tocar en este cofre golpe de suerte. Pues tú ya con el wifi desactivado vas a saber que te tocó. Y si no te toca nada bueno pues tú sigues avanzando. Y ignoras obviamente este cofre que tenemos por acá. Bueno chicos si ustedes quieren conseguir el nuevo dragón de este evento. Y quieren conseguir otra recompensa. Ya saben la recomendación. Hacerlo con el wifi desactivado. Abrir todos los cofres golpe de suerte que tenemos por acá. Que tenemos por acá. Que tenemos por acá. Si en estos cofres. Bueno si en todos estos cofres antes del dragón. No te tocó nada. Obviamente después los evitas. Porque ya vas a saber que no te tocó nada interesante. Bueno chicos otra cosa que les quiero decir. Por si en un dado caso no sabes y es muy importante. Es que si en un dado caso tú abres este cofre legendario de la suerte que tenemos por acá. Y te toca comida. Y más adelante tenemos otro cofre por acá. Y en este cofre si te toca un dragón. No pienses que evitando este cofre y no abrirlo. Y abriendo este que tenemos por acá. No pienses que en este te va a tocar un dragón. Porque en este te va a tocar comida. Como así. Es que los cofres van dependiendo por cantidades. Digamos que en el cofre 3 te toca un legendario. Debes abrir 3 cofres para que te toque un legendario. No es por posición donde esté el cofre que te va a tocar la recompensa. Si no es que es por cantidades. Digamos que abres 3 cofres golpe de suerte. Y en el tercero te toca 10.000 monedas tablero. No pienses que porque aquí te tocaron las 10.000 monedas tablero. Aquí te va a tocar. No es por cantidad de cofre. Eso tenerlo muy en cuenta. Así que nada chicos. Aquí está todo el mapa completo. Si quieren las imágenes. Pues en mi página en Facebook. Tienen todas las imágenes del mapa completo. El link está en la descripción de la publicación. En mi página en Facebook. Con todo el mapa liberado de este vendo tablero. Así que es muy importante. Visitar mi página en Facebook. Que siempre publico información. Antes yo de subir un videito. Pero mientras tanto por acá. Les estoy mostrando el mapa. Por si quieren tomar screenshot aquí en el videito. Le ponen pausa. Y van tomando sus respectivos screenshots. ¿Podemos llegar hasta el cofre de Guadomítico? Pues la verdad no. No se puede llegar hasta el cofre de Guadomítico. Aunque hagas todas las monedas del evento puzzle. Del runner. No se puede llegar hasta el Guadomítico. Así que lo aconsejable. Pues obviamente antes del dragón. Ver que recompensa les toca. Si les toca pues recompensas malillas. Pues avanzan hasta el dragón. Y lo consiguen. Así que nada pues sigamos avanzando por acá. En la ruta roja. Por si ustedes meten dinero. Y listo. Ahí está el cofre. ¿Cuánto cuesta para llegar hasta el cofre de Guadomítico? Son un aproximado de 30 mil monedas tablero. Es muchísimo. O sea para llegar a este cofre de Guadomítico. Son 30 mil monedas aproximadamente. O más. Bueno chicos. Ahí está la guía completa. De la isla de espíritus de Natura. Espero que la guía les haya sido muy útil. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Cualquier duda e inquietud. Me lo dejan en los comentarios. Pero ya te voy a responder una pregunta. Que seguro me vas a hacer. ¿El wifi desactivado o banea? No. El wifi desactivado no banea. Y esto es muy bueno. Para que tú sepas perfectamente. Que te va a tocar en el cofre. Así que es muy recomendable. Y yo siempre lo hago. Así que no te preocupes por esa parte. ¿Ok? Y bueno pues ahora sí. Por aquí voy dejando lo que sería este videíto. Espero que les haya gustado. Ya saben apoyarlo con un suculento like. Es una muy buena recomendación que les di. Esta información no se encuentra en otro canal. Aquí el Papu Joker como siempre. Dándote buenos consejos. Recomendaciones. Y como siempre guías de todos los eventos. Ya saben chicos. Un suculento like no cuesta nada. Suscribirse para estar al tanto de lo actual. Y lo futuro que está pasando en Dragon City. Y futuros eventos guías. En la descripción están mis redes. Instagram, Facebook, Twitter. Por si quieren seguirme. Y ahora sí. Nos estamos viendo en un próximo video. Guapo y guapa. Chao, chao.